La Zona Cero Es momento para nuestros monográficos y creo que el monográfico de esta noche, siempre lo digo, pero está con más insistencia creo que os va a gustar muchísimo porque vamos a hablar de batallas espectrales batallas en las que los fantasmas, los espectros acuden en ayuda de tal o cual contendiente Jesús Callejo está aquí Carlos Canales no le vamos a disculpar esta noche porque está seguro que en alguna batalla también de las suyas pero este monográfico es diferente es un monográfico curioso, original ¿Qué tal Jesús? Buenas noches Muy buenas noches ¿Tú has participado en alguna batalla espectral? En cuerpo físico no, no soy como fantasma Bueno, fíjate que una cosa es batalla inexistente que nunca se produjo y otra cosa es batalla espectral que sí que se produjo pero con una ayudita, ¿no? Se produjo y se reprodujo Ahí está un poco lo de la batalla fantasmal porque la batalla física tiene lugar en una época determinada en un año y con unos contendientes y ahí no tiene nada de interés para este monográfico salvo la matanza, la masacre que se puede producir en esa batalla ¿Cuándo se convierte en una batalla espectral? Cuando después de haber ocurrido ese hecho histórico unos días, unos meses, incluso unos años después dicen algunos testigos que se vuelve a reproducir que en el cielo se representa esa batalla casi casi con la misma escenografía que ocurrió en su momento Se oyen gritos, angustias, ruido de sables, cañonazos, alaridos una mezcla angustiosa para aquel que lo presencia porque estamos hablando de presenciar visualmente no estamos hablando, que en otros casos también se da de fenómenos auditivos Auditivos como por ejemplo el chiste, ¿no? Exactamente, que ha ocurrido y después queda recogido en algunas psicofonías No, estamos hablando de batallas espectrales que son vistas Otra cosa es que puede ser confundida con algunos fenómenos atmosféricos y después hablaremos de eso como posibles interpretaciones o explicaciones a este fenómeno anómalo o insólito No, no, pero estamos viendo es el testigo que está relatando lo que él cree que es una conflagración pero que después coincida además en el lugar de los hechos en el lugar de la batalla Claro, un caso literario, pues ya sabes Gustavo Adolfo Becker, ¿verdad? su monte de las ánimas esa batalla espectral las ánimas que vuelven a enfrentarse en el monte los templarios ¿eso se puede considerar como batalla espectral? No, porque tal como lo describe Gustavo Adolfo Becker es más, bueno, primero que él lo cuenta como leyenda no está basada en ningún acontecimiento real ni histórico pero él tal como lo describe está hablando más un poco de lo que es el aspecto invisible que tendría estas batallas espectrales no tanto la dimensión que podría tener visual, ¿no? que eso es importante destacarlo porque hay casos, ¿no? y bueno, muchísimos recogidos donde la gente cree percibir los fragores de la batalla pero no los cree percibir visualmente por cierto, los británicos son expertos en esto, ¿no? Uy, muchísimos desde luego no hace falta irnos a la primera, segunda guerra mundial sino que en su famosa guerra civil inglesa en el siglo XVII sí tuvieron bastantes casos registrados tanto en las leyendas como en las crónicas donde se produjeron este tipo de acontecimientos y aquí en España también y alguno comentamos pero bueno, ya que acabas de citar la guerra civil inglesa que fue muy sangrienta en todos los sentidos que no significa que Oliver Cromwell fuera un fantasma, ¿no? no, bueno aunque en otro sentido también lo fue y perdía casi la cabeza en eso pero estamos hablando del enfrentamiento entre las tropas monárquitas que por entonces el monarca era Carlos I y las fuerzas de Oliver Cromwell pues en una batalla pues eso practicida como todas las guerras civiles, ¿no? y curiosamente en la primera batalla la de Edgill que tiene lugar el 23 de octubre de 1643 ya empieza a decir que ahí hubo una batalla fantasma la batalla en principio sería ese 23 de octubre de 1643 pero un año después en 1644 el propio rey, Carlos I manda a unos cuantos oficiales a cuatro oficiales en concreto para que investiguen los rumores de unos pastores que dicen que están viendo en el mismo lugar de los hechos esa batalla y así es van estos oficiales y ellos mismos son testigos en dos ocasiones de esa batalla o sea no solo recogen los testimonios verbales de aquellas personas que dicen haberla visto sino que ellos mismos tienen como el privilegio de presenciar esa batalla por supuesto no lo pueden explicar de ninguna manera y además dan un hecho bastante curioso un dato significativo para no confundirlo a lo mejor con un fenómeno atmosférico como pueden ser las auroras boreales que después hablaremos de ellas uno de los testigos comenta que en la batalla que se está reproduciendo en los cielos reconoce a alguno de los contendientes incluso reconoce al príncipe Rupert el sobrino de Carlos I que era el que comandaba las tropas monárquicas que curioso el dato bueno pues ya vemos que las batallas a veces se reproducen eso no significa que fueran buenas y las hacen cada año como fiesta simplemente que algo ocurrió yo no sé si la parapsicología maneja estos asuntos y pone nombre a todo esto tenemos que hablar de batallas fantasmalas exactamente no hay un nombre específico que recoja lo de las batallas fantasmalas porque a pesar de que hay muchísimos testimonios a lo largo de la historia una infracción hollywoodiense se recrea todo el escenario iría más por ahí claro estamos hablando ya un poco de casos de fantasmogénesis donde bueno pues está reproduciendo un poco en los cielos lo que semanas o años antes se reprodujo en la tierra pero es muy curioso porque ahí sí que estaríamos hablando como de remanentes psíquicos que se producen en aquellos lugares donde ha habido una conflagración un hecho bélico un hecho traumático en definitiva como es una guerra está claro y claro cuando esto lo empiezas a ver en muchísimas crónicas tanto de antes de Jesucristo como después de Jesucristo antes de Jesucristo hay casos como el de la batalla de maratón por ejemplo la saga se celebró bueno se celebró se celebró entre tomillas en el año 490 a.C. bueno por Pausanias el historiador del siglo II ya comentaba que se podían escuchar en los campos de maratón donde se realizó esta batalla los relinchos de los caballos y los gritos de los hombres que luchaban todas las noches se reprodujo noche tras noche durante un tiempo indefinido la misma batalla es como si fuera un calco claro si fuera un fenómeno atmosférico se podía interpretar como un solo día pero no tantos días donde los gritos sobre todo y esos relinchos de caballo no dejaban lugar a dudas de que se estaba produciendo algo que estremecía a todos aquellos que lo estaban viendo entonces es como que como que la intensidad del momento es atrapada por el espacio por el tiempo esa sería un poco la interpretación o la explicación que podemos dar a un hecho inexplicable y vamos a descartar aquellos que si se pueden explicar porque para mí muchísimos de los acontecimientos que quedan reflejados como batallas espectrales en el pasado esos que recoge Plinio los que recoge incluso Flavio Josefo se pueden explicar como auroras boreales y es cierto que cuando hablamos de auroras boreales muchos oyentes nos dirán bueno cuidado que eso se produce en el hemisferio norte y en unas latitudes que no tienen nada que ver con la zona de Roma de Grecia incluso de Hispania donde también hay constancia de estas batallas espectrales es cierto pero en algunos casos cuando aparecen descritas nos están reflejando lo que sería una aurora boreal recordemos que estamos hablando del siglo XIV del siglo XV siglo XVI no conocían lo que era una aurora boreal porque era un fenómeno insólito y mucho más en nuestras latitudes estamos hablando de esas erupciones solares producidas pues por partículas solares que intensifican con el viento solar entonces al entrar en interacción con las moléculas y las partículas de la atmósfera superior de la Tierra es cuando se excitan y se ionizan y crean pues esa especie de resplandor fantasmal que se conoce como aurora boreal y digo boreal porque casi siempre se produce en el hemisferio norte bueno pues eso es cierto que para mucha gente le puede confundir porque ve como barras oscilantes luminosidades en algunos casos a pesar de que suelen ser silenciosas pueden percibir sonidos que ellos pueden malinterpretar como ruido de sables o incluso de artillería pero tendrían una explicación lógica tendría esta explicación bueno pues circunscritas un poco lo que es este fenómeno de auroras boreales pero hay otros motivos que nos inducen a pensar que no estamos ante este fenómeno ante una aurora boreal y curioso porque cuando hablo de auroras boreales me acuerdo de una de las cartas eruditas y curiosas que escribió el padre Jerónimo Fijó que él explicaba de una forma tajante y además mencionaba un montón de datos en estas cartas eruditas en concreto en la carta novena diciendo que todo obedecía a las auroras boreales sabes que él era un gran desmitificador incluso de duendes de brujas todo lo encontraba una explicación natural que en parte tenía su lógica en otra parte pues el hombre recurría a los conocimientos de la época estamos hablando del siglo XVIII el siglo de la razón para intentar explicar esto bueno pues hay elementos en estas crónicas históricas que no nos puede no lo podemos encasillar dentro de estas auroras boreales y es lo que nos hace sospechar que estamos ante un fenómeno de fantasmogénesis de alta concentración porque no estamos hablando de un fantasma de dos sino de auténticos batallones y que se está reproduciendo de una manera especular ese acontecimiento que ocurrió en un escenario de la batalla incluso de Waterloo también se ha comentado se está reproduciendo en los cielos ¿qué explicación hay? lo que tú comentabas esas remanentes psíquicos esas impregnaciones que quedan pues en lugares donde se han producido este tipo de hechos bélicos no podemos dejar que termine este monográfico zona cero Jesús sin hablar de los famosos arqueros de Mons ¿verdad? yo creo que todo el mundo siempre piensa en ellos esa ayudita paranormal que llegó y además que se convirtió casi en leyenda y en referencia para los soldados británicos eso daba moral ¿no? bueno que dio moral y de hecho así se interpretó con independencia de que se crea o no se crea que aparecieron hay unos ángeles que fueron los que acompañaron a las tropas inglesas y además comandadas por San Jorge según después comentaban las crónicas aquí hay algo curioso porque esos arqueros en principio tienen un referente histórico serían los arqueros que intervinieron en la batalla de Azincur en 1415 fíjate que estamos hablando de una batalla en este caso la batalla de Mons en Bélgica que tuvo lugar el 26 de agosto de 1915 500 años después casi eso también la verdad es casi justo esos cinco siglos que nos llaman un poco la atención cómo se puede reproducir si es verdad y digo si es verdad porque a pesar de que hubo muchos testigos soldados incluso oficiales enfermeras que recogieron los testimonios de esos soldados heridos diciendo que habían visto en el cielo esos arqueros ingleses del siglo XV ayudándoles y por supuesto desanimando a las tropas alemanas a pesar de eso después se sabe que un escritor un escritor inglés Arthur Machen había escrito en el Evening News de Londres un artículo muy curioso que hacía referencia a esta banda de ángeles y que lo titulaba así los arqueros donde él hablaba y suponía que estos arqueros iban a ayudar a las tropas inglesas para que la batalla tuviera un cariz distinto bueno pues efectivamente al final Arthur Machen reconoció que todavía ha sido una invención que posiblemente se produzca una especie de efecto contagio que precisamente por el artículo que él escribió la gente tenía la necesidad de creer en estos ángeles en estos arqueros celestiales y que de ahí que se generara esta especie de leyenda urbana bueno esto fue de alguna forma contradicho por personas que dijeron que si habían sido testigos de ese fenómeno y que si por un momento es cierto que se pudo haber inventado la historia Arthur Machen no implica de que algunas personas si tuvieran la sensación de que una presencia celestial se estaba protegiendo en esa famosa batalla lo que hay de verdad o mentira no lo sabemos los testimonios se recogieron el testimonio también de Arthur Machen ahí ha quedado y después se prestó mucho a la especulación investigador conocido como Scott Rojo tiene una particular interpretación de los hechos él no creía que los soldados fueran arqueros reales ni que fueran tampoco alucinaciones él pensaba que eran creaciones psíquicas en las propias mentes de los soldados que bajo esa situación de estrés pues generaban una especie de arquetipo consolador para ellos un Santiago Macamod ¿no? sí exactamente y que para ellos el referente era San Jorge que hay de verdad o no hay verdad no se sabe pero desde luego generó muchísima literatura espectral y sobrenatural de la hipócrata ¿siguen apareciendo los arqueros de Mons? hombre que siguen apareciendo siguen apareciendo sobre todo si es verdad esta interpretación de Scott Rojo como creaciones psíquicas sí que sigue apareciendo eso me ha llamado mucho la atención y aquí no lo tocamos porque lógicamente en el monográfico tenemos un tiempo muy concreto pero sí sería muy curioso analizar por ejemplo la cantidad no de arqueros pero sí de soldados y de caballeros sobrenaturales montados en blancas en blancos caballos blancos corceles fuera Santiago Matamoros fuera San Jorge fuera quien fuera que tuvieron lugar durante la conquista de América tanto con los bueno tanto las tropas que lucharon con los aztecas y con los incas aparecen testimonios en estas crónicas de indias relatos curiosísimos donde en momentos cruciales de la batalla aparece como disofacto en el cielo un caballero blanco con una vestidura refulgente muy luminosa con un arma también muy luminosa que se pone curiosamente del lado de las tropas cristianas para luchar y vencer en definitiva a las tropas paganas hay un arquetipo ahí religioso curiosísimo repetitivo que se da tanto en la reconquista española como luego en la conquista de América que hay de verdad o hay mentira no sé pero desde luego es para analizarlo de una forma detallada porque o todo el mundo se ha puesto de acuerdo para recurrir a los mismos mitos o sencillamente estamos hablando de momentos muy concretos de tensión donde el fenómeno se dispara es como si se abriera una puerta dimensional o ocurriera algo que lógicamente interpretan como una ayuda divina para sus propios intereses hemos hablado de Maratón de Red Hill hemos hablado incluso de Waterloo fíjate que Borodino también se escuchó con la grande armée francesa en tiempos de Napoleón en Rusia que quedaron esas impregnaciones en algunos campos de batalla de la estepa rusa es tremendo es que encontramos referencias en cualquier siglo en todos los sitios en todos los sitios por citar dos ejemplos muy rápidos en septiembre de 1680 en Chemnitz en Alemania numerosos ciudadanos muy respetables todos ellos firman una declaración jurada una extraña declaración jurada se llama el protocolo de Chemnitz bueno pues en este protocolo lo que hacen es que aseguran haber visto en el cielo en el momento de ponerse el sol dos ejércitos de espíritus que combatían entre sí será tan increíble la escena que veían que se confabulan para firmar todos ellos ese protocolo de Chemnitz y reconocer que lo que habían visto era cierto y el último ejemplo los muchos que hay durante las guerras contra los turcos en el siglo XVI fueron vistos con claridad además con armas y bien ataviados una serie de espectros que efectuaban combates fantasmales espectros que no se identificaban muy bien a qué opciones podían corresponder pero que que tenían blasones austriacos y turcos aunque se se confundían un poco con el favor de la batalla y sobre todo con las nubes que en algunos momentos pues estaban circundando por la escena entonces hacía borroso pero qué curioso que también en lugares donde hubo esas batallas muchos testigos decían que esos espectros armados volvían otra vez a reproducir la misma batalla incluso si nos vamos más lejos todavía en Old Bullittan en Wiltshire en Inglaterra decían y todavía hay personas que dicen que en ocasiones ven destacamentos de soldados romanos marchando por esos lugares claro estamos hablando de lugares que fueron ocupados por los romanos cuando invadieron Gran Bretaña y empezaron a luchar con los britanos que de verdad hay tantos relatos que desde luego por lo menos la sospecha nos tiene que invadir bueno pues esperemos Jesús que los vientos de la guerra que ahora respiramos ¿verdad? no llenen de espectros la zona del Golfo Pérsico vamos a hacer ese vamos a formular ese deseo hombre por supuesto porque ya tenemos bastantes fantasmas tomando decisiones como para que encima los espectros también estén pululando por ahí eso es lo mejor que podías decir muchas gracias en Onda Cero la rosa de los vientos el Golfo Pérsico el Golfo Pérsico Gracias.